Hola amigos de Monedas COTS, gracias por todo su apoyo y vamos con información de la moneda 5 pesos moneda conmemorativa de Carlos María de Bustamante, fabricada al centro bronce aluminio anillo de acero inoxidable, número de Krause 896, valor de colección 15 pesos circulada o maltratada 30 pesos nueva o sin circulación, suscríbete, gracias por ver el vídeo, nos vemos hasta el próximo